Si la cirrosis es de la INE, entonces eso es la cirrosis de tipo alcohólica, porque las otras son por hepatitis B o hepatitis C, ¿no? Pero esa es alcohólica. ¿Qué es la que más frecuente es? Entonces tenemos hígado con vesícula biliar también, que mide 19.5 por 13.5 y por 6.5, que presenta, fíjense, de color rosado grisáceo o rosado verduzco, amarillo verduzco o rosado grisáceo. Todo es rosado. Como tú a veces ves en otros colores. Consistencia, no, usted es patólogo. Tiene que enseñar. Rosado verduzco, rosado verduzco, que presenta micro y macronódulos de regeneración. Los micronódulos, miren, son los más chiquititos, que miden 0,1 centímetro. Y los macronódulos son estos de acá, por ejemplo, miren, este macronódulo de acá mide 3 centímetros de diámetro, de 0,1 a 3 centímetros de diámetro. ¿Ok? Estos nódulos presentan retención de pigmento biliar, ¿sí ven? Eso se llama colestasis, ¿no? ¿Sí ven? Colestasis. Retención de pigmento biliar. Este nódulo que tiene retención de pigmento biliar, por ejemplo, mide 1,2 centímetros. ¿Ok? ¿La consistencia? Consistencia cauchosa dura. En la superficie del corte, observamos también, miren, de manera difusa, micro y macronódulos de regeneración. Con micro y macronódulos de regeneración. Diagnóstico cirrosis macronodular de la ENEQ. Cirrosis macronodular de la ENEQ.